Yo soy preso de tu amor por mí Nunca he podido ocultarme Tu amor siempre me trae a ti Ni lo alto ni lo profundo No me pueden separar de ti Nunca he podido alejarme Soy preso de tu amor por mí Soy preso de tu amor por mí Te voy a contar, tú lo tienes que saber Su amor nunca cambia, él es el mismo de ayer Cuando es mentira yo vivía y corría con la mía Él me libró, por eso la tumba está vacía Y me dio poder y autoridad Las altimañas no pueden llegar Me venenidad y majestad Por eso yo siempre voy a adorarle Integridad, fidelidad Yo soy adicto a su verdad Nada me puede tocar Porque yo ando siempre con la trinidad Yo soy preso de tu amor por mí Nunca he podido ocultarme Tu amor siempre me trae a ti Ni lo alto ni lo profundo Me pueden separar de ti Nunca he podido alejarme Soy preso de tu amor por mí Soy preso de tu amor por mí Mi pecado perdonó A la muerte venció Dio su vida por mí Y al tercer día resucitó Yo sé que a ti te han dicho lo mismo Que de su amor me he vuelto un adicto No le importó lo que yo creía Decidió bendecirme todos los días Gracias, favor y sabiduría Ahora mi lámpara no se vacía Él es mi rey Y yo soy su hijo He's the only way Él mismo lo dijo Ahora no tengo temor Para decirle al mundo que tengo un nuevo amor Ahora me sobra el valor Para pelear por lo que satana me robó Tú sabes que yo anyway Estoy puesto pa' Dios siempre every day Nadie no para pa' hacer doble play Hoy coronamos con Jesús el Rey Yo soy preso de tu amor por mí Nunca he podido ocultarme Tu amor siempre me trae a ti Ni lo alto ni lo profundo Me pueden separar de ti Nunca he podido alejarme Soy preso de tu amor por mí Soy preso de tu amor por mí It's me The O O mi Alka JS El Novato Su amor cubre toda la tierra No tengo que detenidos